Que bonito es saber que me quieres tanto como a ti te quiero Que deseas cada uno de mis besos Y que siempre encuentras las palabras que me alegran si me siento triste Le doy gracias a Dios de que tú existes Que bonito es saber que me duele abrazar tu cintura Que en el día pasemos mil locuras Que en las horas se nos pasan de monada disfrutando los momentos Nos sonreímos de la nada todo el tiempo Tú me has salido mil motivos para amarte No hay nada que buscar en otra parte Porque todo lo encuentro en ti Tú, el paisaje más hermoso que he mirado Y perdón si te parezco exagerado Todo eso es lo que pienso de ti Y perdón si te parezco exagerado Tú llegaste a mí Tú, el suelo mil motivos para amarte No hay nada que buscar en otra parte Porque todo lo encuentro en otra parte Porque todo lo encuentro en ti Tú, el paisaje más hermoso que he mirado Y perdón si te parezco exagerado Todo eso es lo que pienso de ti Soy feliz desde que tú llegaste a mí Y perdón si te pareza Todo eso es lo queissions de una noche Y perdón estaré con mi